La anemia está dividida en tres partes. Uno es anemias, la otra es leucemias y la otra es, en general, neoplasias hematológicas y la otra es coagulopatías. Dentro de la parte de anemias hay dos puntos importantes a tener en cuenta en anemias. La anemia carencial, que es la más frecuente en pediatría, ferropénica en la cabeza, megaloblástica en menos porcentaje y las anemias hemolíticas. Esto es lo más importante a tener en cuenta en este grupo de pacientes. Vamos a ver los puntos más rescatables importantes en cada uno de ellos. Bueno, el primer punto es, ¿qué órganos generan hematopoiesis en el feto? Distintos puntos a lo largo del embarazo. Primero, los primeros dos meses en el mesenquima perivitalino, en el hígado de dos a siete meses y de cinco a nueve meses en la médula ósea. Lo siguiente, con respecto a lo que es anemia. Bueno, disminución del volumen de glóbulos rojos, que se puede traducir como una disminución de la hemoglobina. A la cabeza, reducción del volumen de glóbulos rojos o de la concentración de la hemoglobina. La anemia, cuando yo veo anemia, lo que yo debo hacer no es decir, bueno, hierro y punto, ¿no? Que es comúnmente lo que la mayoría de gente hace. No, es investigar la causa. La anemia es traducción de muchas enfermedades. Leucemia, por ejemplo. Linfomas, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una anemia, no es una entidad específica. Se indica que hay un proceso patológico o una enfermedad subyacente. Y hay diversas formas de clasificarla. Por menor producción, por mayor destrucción. A la cabeza de pediatría, carenciales. Deficiencia de hierro, folato y de deficiencia de vitamina B12. Insuficiencia medular, aplasia medular, síndrome de mielodisplásicos, neoplasias hematológicas. A la cabeza, leucemia, que es la más frecuente, que vamos a ver en un momento. Y que su forma de presentación, la más frecuente forma de presentación es, en la parte inicial, como anemia. Mieloctisis, enfermedades crónicas, IRC, endocrinopatías. Anemias congénitas. A la cabeza vamos a presentar siempre en hemolíticas. Membranopatías, esferocitosis hereditaria, eliptocitosis, anomalías en la forma del glóbulo rojo. Enzimopatías, deficiencia de glucosa, cifosfato y cidrogenasa o de piruvatoquinasa. La más frecuente piruvatoquinasa. La deficiencia de glucosa, cifosfato y cidrogenasa se relaciona con el fabismo. Y es esta diabas que generan crisis hemolíticas. Y las hemoglobinopatías, las hemoglobinas anormales, a la cabeza de estas, y la que debemos conocer más, son la anemia drepanocítica, anemia de células falciformes. Cuando son inmunes, con directo positivo, anemia hemolítica, autoinmune primaria, autoinmune secundaria, a todo lo que ustedes ven allí. Puede ser también la anemia hemolítica traumática, por hemoglobinuria, anemia hemolítica microangiopática, como en el CID o como la que se presenta en el síndrome hemicomolítico. Anemia hemolítica por agentes químicos y físicos, anemia hemolítica por infecciones. Y entramos a la parte inicial. Carenciales, hierro. Para eso, una introducción previa, para que más o menos entiendan, y lo hablamos un poquito en alimentación complementaria. A ver, nace el niño y al momento de nacer, la madre le debe dar lactancia materna exclusiva. Seis meses, es lo ideal, es lo que debe hacer, es lo que debemos hacer. Y conversamos cuando hablamos de lactancia materna. Tiene todos los nutrientes adecuados y todo lo necesario, el hierro, vitaminas y todo lo necesario para los primeros seis meses de vida. Pasan los primeros seis meses y el niño ya debe comer. Y muchas veces pasa todos los problemas que se pasan. El niño no quiere comer, el niño simplemente no le gusta la comida, el niño rechaza la comida, lo vomita, lo escupe. Entonces la madre dice, no, pues mientras no coma, está lactando, ¿no? Y mi leche es adecuada, así que le sigo dando. Y le dan comida licuada, no le dan carnes, simplemente le dan lo que ellos creen conveniente. Llega el año de edad y el niño totalmente pálido. Probablemente, ¿por qué? Porque no ha absorbido toda la cantidad que debió absorber de manera adecuada. Entonces, ¿qué hablamos? Hablamos de un problema carencial. Y ese problema carencial está básicamente dado por problemas de que no ha habido una adecuada dieta. Que permita llenar los depósitos de hierro y que permita mantener una hemoglobina adecuada. ¿Qué pasa? Al sexto o noveno mes, el hierro comienza a disminuir poco a poco. Pero del noveno mes para adelante, ya el hierro está completamente disminuido. Y tenemos la primera etapa, conocida entre comillas como anemia fisiológica, que es la etapa de caída del hierro. ¿Y qué más pasa? En el hierro hay tres etapas para pensar en una anemia por defidencia de hierro o para que se dé esta. Tenemos, miren, tres elementos importantes de evaluar. Un compartimiento central y un compartimiento periférico. En el compartimiento central tenemos a la ferritina. Ferritina, depósito de hierro. Y en la manifestación periférica vamos a tener la hemoglobina. ¿Cierto? Entonces, entre una y otra, la comunicación va a estar dado por la transferrina. ¿Ya? Entonces, yo puedo tener ferropenia. La enfermedad se llama ferropenia. Es el todo. ¿Ya? Y esa ferropenia tiene tres etapas. La primera que se llama ferropenia latente. La siguiente etapa que es ferropenia latente pero sin anemia. Y la tercera etapa que se llama ferropenia o anemia ferropénica ya. Entonces, la tercera etapa que es anemia ferropénica es la manifestación final del cuadro. Entonces, yo debo evitar que el paciente llegue a una anemia ferropénica. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo cuando evalúo a un niño con una probable anemia, yo no solamente debo decir hemoglobina y punto. Si estoy pensando que es una ferropénica, debería pedir ferritina desde el inicio y debería pedir hemoglobina. ¿Qué pasa por ejemplo? Miren, el niño no come de manera adecuada. Hagamos de cuenta que estamos en los siete meses de vida. El compartimiento periférico, el compartimiento central, perdón, dice, bueno, el niño no come bien, ¿no? Y yo tengo ferritina. Entonces, le doy ferritina al niño, le doy mi depósito de hierro, para que el niño no haga anemia, ¿no? Y comienzo a pasarle el hierro. Viene la transferrina, se lleva el hierro y, al final, tú le tomas hemoglobina y sale hemoglobina en once, hemoglobina en dos y todos felices y contentos, ¿no? Pero ya la ferritina comenzó a caer y no lo evaluamos, ¿no? La ferritina comienza a caer bastante. Los depósitos están disminuyendo completamente. Entonces, ¿qué hice la transferrina? La transferrina dice, oye, si yo estoy, probablemente no estoy llevando mucha cantidad de hierro, ¿no? Entonces, ¿qué hace la transferrina? De repente, hagamos de cuenta que hay diez transferrinas. Y de esas transferrinas, ocho están llevando hierro. O sea, está saturada más o menos en un 80% más o menos, por decirlo de alguna manera. Pero la transferrina dice, voy a generar más transferrina, o mayor número, para poder llevar más hierro, ¿no? Porque necesito llevar más hierro a el compartimiento periférico, si no va a caer. Entonces, aumenta la cantidad de transferrina. De repente tenía diez transferrinas, suben a cien. Pero de esas cien, de repente, están llenas de hierro, solamente cincuenta. Conclusión. Aumenté el número de transferrina, ¿ya? Pero la saturación disminuyó. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ya, si la saturación en un inicio era probablemente 80%, pero solamente tenía 10, ahora tengo 100, 50 hienas, la saturación es 50%. O sea, aumento el número, pero la saturación disminuye. A la larga, es beneficioso porque el paciente está llevando más hierro a compartimiento periférico. ¿Cierto? ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Seguimos avanzando. La transferrina ya no puede más, porque el hierro ya no hay. Se consumió. Y recién encuentran ustedes hemoglobina en 10, hemoglobina en 9. Entonces, ¿con esto qué les quiero decir? Que todo se llama ferropenia. O sea, todo es ferropenia. Pero que tiene tres etapas. Y que la que evaluamos comúnmente, o casi siempre, es la anemia ferropénica. Que es la tercera etapa. Y dejamos de lado las previas. Por eso, muchas veces, es bueno evaluar desde el inicio. Niño, que probable anemia, ferritina, saturación de transferrina y recién hemoglobina. Todo deberíamos evaluarlo. ¿Por qué? La anemia ferropénica tiene que ver con el rendimiento escolar posterior de los niños. Entonces, estamos hablando con un rendimiento neurológico posterior o con el desarrollo posterior. Entonces, si no evaluamos de manera adecuada, no vamos a tener niños probablemente anémicos con anemia ferropénica y con las consecuencias que esto genera. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver lo siguiente. Miren, la ferropenia, o sea, toda la enfermedad, consiste en la disminución de los dispósitos sistémicos de fierro por sí sola. O sea, ferropenia sin anemia ferropénica. Es capaz de producir efectos nocivos sobre el niño. O sea, basta con tener ferropenia por sí sola. Yo ya estoy generando problemas en el niño. Si esta situación se agrava, es decir, si es que sigue la ferropenia, o se mantiene en el tiempo, bastante tiempo que no lo evaluó, se desarrolla anemia ferropénica con mayor repercusión sobre el organismo. O sea, la etapa final. Lo que conversábamos, enfermedad hematológica más frecuente en pediatría. Si evaluo la prevalencia, la ferropenia, toda, está en un 7 a 10 por ciento. Mientras cuando evalúo solamente la tercera etapa, que es anemia ferropénica, es un 2 a 5 por ciento. Muchas veces la anemia ferropénica es la punta del iceberg. Solamente veo esa parte. Cuando no estoy viendo todo lo que hay, debajo de ella. Se observa en mayor medida en la edad preescolar, especialmente entre los 6 y 24 meses de edad. ¿Recuerdan? Esta edad es la edad en que el niño no come de manera adecuada. Y en una diapositiva que vimos anteriormente, ¿se acuerdan que les presenté? En alimentación complementaria, muchos están dando hierro suplementario desde el cuarto o quinto mes de vida. ¿Por qué? Para evitar justamente este tipo de anemia. Este tipo de anemia que se debe a que el niño no come de manera adecuada. Y vimos, en el prematuro, le dábamos el segundo mes de vida. Y en los niños, 4, 5, 6 meses, le comenzamos a dar hierro profiláctico. Para evitar las consecuencias de esta anemia ferropénica. El fierro de la madre es incorporado en el feto durante el tercer trimestre del embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nace el niño prematuro, tiene más tendencia a tener anemia. ¿Por qué? Porque en el tercer trimestre es donde se incorpora el fierro de la madre. El recién nacido a término tiene reservas de hierro hasta los 4 o 6 meses de edad. O sea que las reservas que tiene, además lo poco que le da la leche materna de hierro, solamente nos permiten mantenerlo hasta 4 o 6 meses de edad. Por esto a esta edad yo comienzo a dar hierro profiláctico. Para evitar esa consecuencia, que es la anemia ferropénica. A partir de los 4 o 6 meses de vida, el niño depende de la dieta para mantener un balance adecuado de hierro. O sea, lo que yo le dé en comidas, va a ser lo que va a mantener al niño con un adecuado balance en hierro. Y hay grupos de riesgo para hacer anemia ferropénica. ¿Quiénes? Los prematuros, por lo que ya vimos, pequeño para la edad gestacional, por lo mismo gestaciones múltiples, hemorragias úteroplacentarias o hemorragias neonatales. Grupo de lactante, y eso sí quiero que lo fijen. Lactancia exclusiva, más de 6 meses. Aquellas mamás que dicen, bueno, que no coma, pues, mientras lacte no hay ningún problema. Es problema. ¿Por qué? Porque el hierro que viene de la lactancia materna ya no tiene la cantidad suficiente para suplir los requerimientos de la persona o del paciente, en este caso. Fórmulas de inicio no suplementadas con hierro, exclusivas, más de 6 meses. Actualmente ya casi todas la tienen. Hay introducción de la leche de vaca antes del año. Cuando le damos leche de vaca antes del año, sabemos que no lo podemos hacer. Sabemos que hay una patología que conversamos, alergia a la proteína y la leche de la vaca, y que dentro de la alergia a la proteína y la leche de la vaca hay sangrado. Hay que puede generar reflujo, que puede generar micro sangrado por heces. Entonces, la introducción de leche de vaca antes del año puede generar una alergia, y esa alergia manifestarse con sangrado. Entonces, este es el grupo de riesgo. Y en el grupo del adolescente, básicamente por dietas desequilibradas que quieren bajar de peso. Entonces, hay por aumento de requerimientos o por aporte insuficiente. Casi siempre en pediatría es por aporte insuficiente. Y por aumento de requerimientos, cuando el niño crece, cuando tiene infecciones a repetición. ¿Por qué? Porque los gérmenes consumen hierro. Y aumento de las pérdidas por menstruación o cualquier hemorragia visible. La clínica, básicamente, es palidez en el paciente. Cuando la hemoglobina es menos de 5, vemos todo lo que tenemos acá. Irritabilidad, anorexia, taquicardia, soplo sistólico o esplenomegalia, un cierto porcentaje. Puede afectar la función neurológica y la función intelectual. Es lo que conversábamos también. Bien, entonces vamos al diagnóstico. ¿Cómo diagnostico yo anemia ferropénica? Depende de lo que yo quería evaluar. Depósitos de ferritina, menos de 10, anemia ferropénica. Índice de saturación de transferrina. La saturación bajaba, ¿cierto? Pero la transferrina total aumentaba. Esto significa saturación de transferrina menor. Y esto significa que la cantidad de transferrina aumenta. Es una anemia hipocrómica microcítica. Y el ADE, que es la amplitud de distribución eritrocitaria, está más de 15. ¿Qué otras anemias hipocrómicas microcíticas hay? Tenemos la anemia por enfermedad crónica, las talasemias, la anemia sideroblástica, la intoxicación por plomo. De las anemias hipocrómicas microcíticas, que hay que tener en cuenta que la más frecuente es la anemia por deficiencia de hierro. Tratamiento etiológico, o sea, buscar la causa. Que esto puede ser una manifestación de otra cosa. Buscar la etiología. Tratamiento dietético, tratamiento farmacológico, con hierro a la dosis que ustedes ven acá. ¿Cuándo le doy transfusión? Cuando la hemoglobina es de 7 y el paciente tiene clínica o algún factor de riesgo. O si es que no tiene clínica, cuando toda hemoglobina es menor de... De las anemias microcíticas e hipocrómicas, la más frecuente es intoxicación por plomo, ferropénica, talasemia, carencia de ácido fólico y ferocitosis. A ver, la ferocitosis es una anemia molítica, ¿ya? Que es normocrómica normocítica. Carencia de ácido fólico es anemia megaloblástica. Talasemia es una anemia hipocrómica microcítica. Al igual que la ferropénica y al igual que la intoxicación por plomo. ¿Qué me preguntan? ¿Cuál es la más frecuente? La más frecuente, ¿cómo quedamos? Es anemia ferropénica. ¿Cuál de los siguientes hallazgos del laboratorio no se asocia con anemia ferropénica? A ver, disminución de la hemoglobina. Estamos hablando de anemia, o sea que sí va. Hipocromía microcítosis, también la acabamos de conversar. La D o la E es la clave. La E dice, disminución de la saturación de transferrina. ¿Cómo es la saturación de transferrina? ¿Quedamos? Disminuida la saturación, pero la transferrina total aumentaba. Y la ADE, ¿cómo está? ¿Mayor o menor? Más de 15, ¿cierto? Acá está. ADE, amplitud de distribución eritrocitaria, más de 15. Y aquí en la pregunta les plantean, ¿disminución de la amplitud de distribución del tamaño eritrocitario? No, esa es la clave. Entonces, eso hay que evaluar en anemia ferropénica. ¿Cómo evaluamos una anemia ferropénica y cuáles son los puntos importantes para evaluar cuando queramos ver si es que tiene o no tiene anemia ferropénica? La anemia ferropénica del niño se caracteriza por los siguientes hechos. Excepto uno, de abajo hacia arriba. La fase de ferropenia latente carece de síntomas clínicos. Exacto, es ferropenia latente, no hay manifestación clínica. La primera etapa, simplemente, ferritina disminuida. La siguiente etapa, que es ferropenia pero sin anemia ferropénica, es más que todo disminución de hierro, pero afecta los procesos enzimáticos, o sea, donde el hierro es cofactor. Y la tercera etapa recién es la etapa clínica. O sea, la fase de ferropenia latente carece de síntomas clínicos. El diagnóstico se basa en la determinación de ferritina acérica, verdadero. Su desarrollo está favorecido por infecciones repatidas, más requerimientos, ¿cierto? Con consumo y más hierro, verdadero. ¿Es la causa más frecuente de anemia nutricional en la infancia? Quedamos que sí, verdadero. ¿La lactancia materna prolongada evita la aparición de anemia ferropénica? Quedamos que no. ¿Qué? La lactancia materna prolongada, al contrario, favorece la anemia ferropénica. ¿Y la otra? Dime. ¿Puedes decir lo de la amplitud de distribución de la anemia ferropénica? ¿Esto? Ya, mira. Acá. Cuando hacemos un nomograma, vamos a ver la distribución del eritrocito. Y aquí, cuando estamos hablando de una anemia ferropénica, vamos a ver que esta amplitud de distribución eritrocitaria está aumentada por el hecho de que hay una mayor producción, para que se busque solucionar el problema. Entonces, la amplitud de distribución eritrocitaria está aumentada. Más de 15. ¿Ya? Si nos vamos a la pregunta. Acá. Son criterios para pensar en una anemia ferropénica. Disminución de la hemoglobina, verdadero. Hipocrómica microcítica, verdadero. ¿La D o la E? La E. ¿Qué te dice? Disminución de la saturación de transferrina. ¿Cierto? Disminuye la saturación, pero aumenta el número total de transferrina. Disminución de la amplitud de distribución del tamaño eritrocitario. ¿Quedamos qué? Que está aumentado. Por lo que te acabo de decir ahorita. Está la amplitud de distribución eritrocitaria es más de 15. Está aumentado. No está disminuido. ¿Ya? La anemia ferropénica se comporta de esa manera. Con amplitud de distribución eritrocitaria ha aumentado. Que es el índice de anisocitosis. ¿Ya? 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 Y en el de acá, nuevamente, es la anemia nutricional más frecuente. Verdadero. ¿La lactancia materna prolongada evita su aparición? No. Falso. Al contrario. Permite que aparezca. Y todo lo que habíamos conversado anteriormente. Y la siguiente anemia carencial es por la deficiencia de ácido fólico y vitamina B12. Es menos frecuente de las dos. El ácido fólico es más frecuente en pediatría que la deficiencia de vitamina B12. El ácido fólico, su deficiencia, se puede presentar solamente como anemia. Pero la deficiencia de vitamina B12 no solamente va como anemia. Sino también va con visitopenia. O puede ir con pancitopenia. ¿Ya? Puede presentarse de las tres maneras. Aparte de eso, a diferencia de que ustedes han leído en adulto y la deficiencia de vitamina B12 tiende a ir con clínica neurológica. En el caso de los niños no. No vemos eso. Vemos más que todo, por lo mismo que es menos frecuente, vemos más que todo deficiencia de ácido fólico. Y lo poco que vemos de deficiencia de vitamina B12 no va con clínica neurológica. Va básicamente con anemia, visitopenia o pancitopenia. Entonces, la anemia megaloblástica se produce por déficit de cianocobalamina, tiamina, peridoxina, niacina, ácido fólico. Pueden haber dos claves. Ácido fólico y cianocobalamina. La anemia megaloblástica ocurre por déficit de, lo que hemos conversado hace ratito, ácido fólico. Y lo otro, es anemia por células, no se ve bien, disculpen, ustedes lo tienen ahí. Es la anemia por anemia de trepanocítica, anemia en células S, anemia de células falciforme. Y se debe a esto, a que el ácido glutámico está sustituido, ¿por quién? Por la valina en la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina. Lo he puesto en rojo para que lo graben, ¿ya? Es bien, bien marcado. Muchas preguntas vienen con respecto a esto. ¿A qué se debe la anemia de células falciformes? Y en qué se, bueno, pero viene en la raza negra. ¿Y en qué se debe, o cómo se presentan estos pacientes? Llegan muchas veces a la emergencia con crisis dolorosa. ¿Qué pasa? La hemoglobina, células en os también le llaman, la hemoglobina, o los glóbulos rojos, perdón, adoptan la forma de células en S. ¿Qué pasa? Esta forma permite que al momento de pasar por la circulación, lleguen a obstruir los vasos sanguíneos. Y al obstruir los vasos sanguíneos van a generar clínica como una isquemia. Esa isquemia va a generar dolor en el paciente. Y al generar dolor va a permitir que el paciente llegue a la emergencia con crisis dolorosas, crisis vasoclusivas, que van a tender a generar infartos tisulares. ¿Qué más? Crisis megaloblásticas porque consumen folato. Y crisis aplásticas asociadas al virus parvovirus B19. Síndrome torácico agudo. Se comporta como una neumonía. Síndrome de secuestro esplénico. Le tocan el vaso a estos pacientes y van a encontrar que el vaso está aumentado de tamaño. Debido a que hay un problema de falta de irrigación adecuada, puede generar convulsiones y puede generar accidentes cerebrovasculares. Y eisostenuria con problemas en la concentración de orina. El tratamiento para estos pacientes, lo más importante es, miren, si hacen sangre periférica, buscar en drepanocitos. Si hacen, que lo ideal sería hacer electroforesios de hemoglobinas, es detectar justamente la hemoglobina S. El tratamiento básicamente es buscar, la gente que lo está desencadenando, tratar el dolor. Y tratar el dolor implica hidratar de manera adecuada al paciente con medidas muchas veces demasiado elevadas, 2.500 a 3.000 por metro cuadrado, para lograr que esas zonas que están en aparente isquemia o están entrando en isquemias, se abran y permitan una irrigación adecuada. Y lo siguiente es manejo de dolor. Membranopatías, esferocitosis hereditaria a la cabeza, problemas a nivel de enzimas que están impidiendo que el glóbulo rojo tenga una forma adecuada. Es la anemia hemolítica más frecuente en pediatría. Los problemas son a nivel de las enzimas de la espectrina. Deficiencia o normalidad de una o más proteínas de la membrana del eritrocito. Y que va a haber menor área de superficie, formación de esferocitos poco elásticos. La deficiencia básicamente es a nivel de la espectrina. La deficiencia parcial de la espectrina es la que más frecuentemente está relacionada con el problema de los esferocitos. ¿Cómo diagnostico ese problema? T de fragilidad osmótica. Si quiero pensar que el paciente tiene una anemia hemolítica o está haciendo hemólisis, yo tengo que hacer una prueba. Y esa prueba se llama prueba de fragilidad osmótica. De esa manera yo diagnostico esferocitosis. Entonces, todas las anemias hemolíticas, el tratamiento a la larga, lo ideal sería quitarles el vaso. Pero no siempre llegamos a ese tipo de tratamiento. Tratamos de evitarlo en lo posible. A no ser que el paciente tenga bastante frecuencia de clínica para evitar que siga con esa dicha clínica, le quitamos el vaso. Antes de quitar el vaso, siempre a todo paciente le damos vacunas previas para evitar sepsis por gérmenes encapsulados. Neumococo y hemófilos influenza. Por lo menos un mes previo a una desplenectomía programada. Otra de ellas, la deficiencia de glucosa 6-fosfato de sidrogenasa. Un problema de enzimopatía legado a la adherencia sexual. Todos los que ustedes ven ahí, sulfas, nitrofuranos, furasolidona, puede generar hemólisis. Las complicaciones y el más característico es el fabismo. ¿Qué es el fabismo? Es una de las consecuencias más graves. La hemólisis surge en cuestión de horas o días después de haber ingerido habas. La orina adquiere color rojo o café y puede surgir en breve plazo shock que a veces puede ser mortal en el paciente. Es más común en niños si se presenta con variantes que causan deficiencia intensa. Pirugatoquinasa es la más frecuente de las enzimopatías. Se observan equinocitos en sangre periférica. El tratamiento, evitar uso de oxidantes y la esplenectomía. Señale la afirmación incorrecta con relación al metabolismo del hierro. ¿El hierro es un componente de la hemoglobina? Verdadero. ¿Se absorbe predominantemente en el duodeno y uno proximal? Verdadero también. ¿Saturación de transferrina menor al 10% indica depósitos de hierro disminuido? ¿Cómo está la saturación de transferrina en la anemia ferropénica? ¿Casi todo el hierro plasmático se encuentra en forma de ferritina? ¿Casi todo el hierro plasmático se encuentra en forma de ferritina? ¿Se almacena el hierro, se almacenan las células en forma de ferritina? Entonces, ¿estamos de acuerdo que la A, B y la C son ciertas? ¿De acuerdo? D o E, es la clave. ¿Se almacenan las células en forma de ferritina? ¿O casi todo el hierro se encuentra como ferritina? A ver, miren, ¿cómo está distribuido el hierro? 65 a 70% está en los hematíes, o sea, está formando parte de la hemoglobina. 25 a 30% forma parte del sistema retículo endotelial y como parte de ferritina. El resto lo tenemos como hierro en la parte de la hemoglobina, hierro que forma parte de las reacciones enzimáticas, y el hierro sérico es bajísimo. Entonces, realmente la gran cantidad de hierro está en forma de hemoglobina, y no en forma de ferritina, como había sido el planteamiento de la pregunta. En la anemia de Fanconi se puede presentar, miren, la anemia de Fanconi es una herencia autosómica recesiva. El gen afectado es el cromosoma 9 o el cromosoma 20. Y va con todo esto, miren, malformaciones esqueléticas, no hay radio y no hay cúbito, urinarias, riñón en herradura, cardíacas, CIA, neurológicas, microcefalia, microostalmía, retraso pondoestatural e hiperpigmentación cutánea. Retraso en el crecimiento, problemas óseos, y le vemos acá a plaza de cúbito, a plaza de radio, en el riñón buscamos riñón en herradura, a nivel del corazón buscamos que el paciente tenga un CIA e hiperpigmentación cutánea. Ese es un paciente con una anemia de Fanconi, es una anemia aplástica, se comporta con afectación de las tres líneas. O perdón, antes, antes, listo. En la anemia de Fanconi se puede presentar retraso de crecimiento, de acuerdo, pigmentación cutánea, también, malformaciones óseas, también, todo es parte de una anemia de Fanconi. A ver ahí. En la anemia hemolítica, microangiopática, trombocitopénica, y asociado a insuficiencia renal aguda, en un paciente con antecedentes de diarrea con sangre, ¿en qué pensamos? ¿Todos de acuerdo con qué es? Síndrome urémico-hemolítico, ¿no? Ya lo revisamos anteriormente. En relación a la anemia drepanocítica, ¿es correcto? Anemia drepanocítica, anemia de células farciformes, anemia hemoglobina S, genera crisis dolorosas, genera crisis megaloblásticas, genera crisis aplásticas. Aplásticas. Dolor, básicamente. Tiene una alteración a nivel de la cadena B de la hemoglobina, que se debe a qué? A reemplazo de ácido glutámico por valina. ¿Cuál es la clave? Ningún de las anteriores. El microorganismo que genera sepsis en la anemia falsiforme, ¿cuál es? Es el mismo germen más frecuente de neumonía que haría en la comunidad bacteriano. ¿Cuál es? Neumococo. Y el siguiente que le genera a estos pacientes sepsis es Salmonella. ¿Ya? Salmonella y neumococo son los gérmenes más frecuentes relacionados a pacientes que tienen anemia de células falsiformes. ¿Qué tipo de anemia hemolítica es causada por defectos enzimáticos? Déficit de exoquinasa, anemia hemolítica inducida por drogas, déficit de piruvatoquinasa. Todas ellas, NA. ¿Cuál es? La más frecuente de ellas, ¿cuál es? Piruvatoquinasa. Perfecto, la A. Leucemias. Entonces, básicamente, en la parte de anemias, las carenciales, a la cabeza ferropénica, y las hemolíticas. ¿Ya? La que debemos conocer de hemolíticas es anemia de células falsiformes, que tienen muchas características importantes que las hacen diferenciales una de otra. Y saber los puntos aislados del resto de cada una de ellas. De leucemias, el tumor maligno más frecuente en pediatría, ¿cuál es? Leucemia, cáncer de colon, mama, pulmón, linfoma y Hodgkin. Leucemia linfoblástica aguda. Siguiente. Los tumores en pediatría, lo más frecuente es el cáncer hematológico, la neoplasia hematológica. De la neoplasia hematológica, 40% son, que lo que corresponde son leucemias y linfomas. El 30% son leucemias. Dentro de las leucemias tenemos las linfoblásticas y las mielo. Las linfoblásticas es la más frecuente en niños, sobre todo en niños de 2 a 5 años de edad. Es el 80%. El 20% pasa restante. El 20%, 15-25% son mielo. Entonces, si yo tengo que pensar en una leucemia, en un niño que está en la etapa preescolar, tengo que pensar en la leucemia linfoblástica, porque es la más frecuente. 80% de los casos. Tiene relación con los congemelos, se asocia a algunos desórdenes, síndrome de Down, Klinefelter, neurofibromatosis. El síndrome de Down, hablamos anteriormente, cardiopatías, hablamos de malformaciones gastrointestinales, se asocia bastante frecuente también en la parte endocrinológica, hipotiroidismo congénito, y la leucemia que más frecuente se le presenta en el niño con síndrome de Down es esa, la leucemia linfoblástica. Proporción levemente superior en niños frente a niñas. O sea, los varones pueden tener más predisposición que las mujeres. Entonces, muchas causas planteadas, se han buscado alteraciones genéticas, traslocaciones a la cabeza, hiperdiploidías o hipodiploidías. Se ha buscado una etiología tipo viral, el Xenbar ha sido relacionado en alguna de ellas, pero no en todas, el HTLV1 y V2 también. Se ha buscado también la exposición a productos químicos, como el benzeno, a radiaciones, la misma quimioterapia, que puede ser factor causante. Y vemos que la proporción es la siguiente. Más o menos la linfocítica hace un promedio en 70-80%, y las que no son, estamos en un promedio de 20%. Hay diversas formas de clasificación. Lo más importante, quiero que se focalicen acá. La leucemia linfocítica se puede dividir de dos maneras. En L1, L2, L3, o según el tipo de precursores que tiene. En L1, L2, L3, la L1 de blastos pequeños, L2 de blastos grandes, y L3 tipo Burkitt. La más frecuente en niños es la primera, blastos pequeños. Si lo divido según tipo de precursores, hay precursores B y precursores T. La más frecuente en pediatría es precursores B, y es la que tiene mayor porcentaje de curación. Entonces, hasta el momento, sabemos que las neoplasias hematológicas son más frecuentes en pediatría. La leucemia en la cabeza, y le siguen los linfomas. Vamos a ver cuál de ellos. De las leucemias, las linfoblásticas, linfocíticas, como también la quieren llamar. 70-80% más o menos de casos. Y los restos son los mielos. De las linfoblásticas, vamos a ver cuál es la clínica más frecuente. La edad, etapa preescolar. La clínica tiene dos elementos importantes en clínica. Tiene clínica derivada de una insuficiencia medular, y tiene una clínica derivada de infiltración de órganos. La insuficiencia medular tiene anemia, tiene leucopenia, y tiene también plaquetopenia. La anemia es la forma más frecuente de presentación de una, de la parte medular, de una leucemia. Por eso les decía que, si ustedes ven anemia, no se contenten con dar hierro y punto. Búsquenle la causa. Porque la anemia es la forma más frecuente de presentación. Que en el camino puede aparecer leucopenia, estamos de acuerdo. Pero la anemia es la forma más frecuente de presentación. Trombocitopenia, es la forma de púrpura y hemorragia. La leucopenia es la forma menos frecuente de presentación, de este tipo de leucemia. Hay algunos tipos en especial de clínica que van a ver, por ejemplo la M3, que se relaciona con coagulación intravascular diseminada. Es una clínica de presentación que hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque el carácter diferencial de la M3, que es una leucemia mielo, que en este caso es el 20%, se relaciona con CID, con coagulación intravascular diseminada. Les digo por qué, porque a veces preguntan sobre esta. El tipo de leucemia que se relaciona con CID, y es la M3, o llamada también promielocítica. Y signos derivados de infiltración de órganos. Si pienso en leucemia, pienso que está afectado el sistema retículo endotelial. Estoy pensando en hígado, vaso y ganglios. O sea que el paciente puede tener hepatoesplenomegalia, puede tener ganglios linfáticos, adenopatías, ambos en 50-75% de los casos. Bien frecuente. Muchos niños debutan haciendo dolores óseos. Los atienen incluso de traumatología, y lo ven como clínica de dolor, nada más le dan sintomáticos. Pero se dan cuenta de que a la larga, en la evolución del cuadro, va a presentar el resto de clínica. O sea que hay que descartar que cualquier dolor óseo, que no mejore o que persiste, y que tenga algo más adicional, descartar que no tenga una leucemia. Riñones, un daño tubular, y hay dolor testicular. ¿Se acuerdan? Hablamos de una estirpe de precursores B y otro de T. En T, lo más importante, que son los pacientes de mayor edad, y debutan con masa mediastínica. Hepatio-splendomegalia, es lo que debemos buscar, y a todo paciente que tiene leucemia, debemos hacer una punción lumbar. Tiene que ver con el tratamiento. Si es que hay afectación, lo mandan a Papa Nicolau, y ven que hay alguna alteración a nivel de líquido cefalorraquídeo, este paciente necesita neuroprofilaxis, o neurotratamiento, desde el punto de vista de quimioterapia. Entonces, deberíamos tomar, deberíamos tomar una punción lumbar, en todo paciente que tiene diagnóstico de leucemia. Y la tipo M3, promiolocítica, tiene clínica de CID, como ya hemos quedado. Entonces, ¿qué debería evaluar un paciente? Hemograma, un mielograma, toma un aspirado de meula ósea, buscó blastos, superiores al 25%, estamos hablando de que el paciente tiene una leucemia. Hay la leucemia aleucémica, que no va con blastos. El inmunofenotipo, con citometría de flujo, para poder determinar cuál es el tipo, el subtipo de leucemia que está teniendo el paciente. Citogenética, y estudio de LCR, como habíamos planteado anteriormente. Hasta 10% pueden presentar hemograma normal, y a veces no se observan blastos, la leucemia aleucémica. Todo lo que debería evaluar un paciente, con leucemia. Es un examen completo, un barrido completo. Tratamiento, la quimioterapia, no necesitan aprenderse todos los nombres, basta con saber que, son generalmente tres fármacos los que se utilizan, que puede generar complicaciones del tratamiento, y que hay que dar neuroprofilaxis en cada ciclo de quimioterapia. Para eso tengo que tomar un líquido cefalorraquídeo previo. Y trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea, ha conseguido demostrar aumento de supervivencia. ¿Y en quiénes lo indicamos? En aquellos que tienen el cromosoma Filadelfia. ¿Cuál es aquel? Aquel que tiene una traslocación entre los cromosomas 9, y los cromosomas 22. Eso se llama cromosoma Filadelfia. Pacientes que no alcanzan remisión completa tras el tratamiento de inducción, o sea, le di tratamiento y no mejoró. O aquel que tiene recaídas, sobre todo si ese es precoz. En ellos yo le doy trasplante de progenitorios hematopoyéticos. Y la leucemia mieloide, que vimos que era 15-20% de los casos. El dato más importante que tienen que grabar es este, que es la más frecuente, en la etapa neonatal. La leucemia linfática aguda cura en un 25% de los casos, y un 50% o 50-75% en los niños. Entonces, esto es un factor importante, porque tiene buen pronóstico. Cuando es una mieloide, la curación es menos de un tercio por ciento de los casos. Antes de entrar al linfomas, concluimos con respecto a la leucemia. ¿Qué es la más frecuente? La leucemia linfoide aguda es la más frecuente, 80% de los casos. Si la quieren buscar por una clasificación L1, si la quieren buscar por otra clasificación, la leucemia de precursores B es lo más frecuente. Y que la sintomatología es variada, muy variada, y van a darse según cómo se presenta el caso del paciente. Pero hay dos clínicas, de insuficiencia medular y de infiltración de órganos. Siempre la leucemia, cómo se comporta en sangre periférica, anemia, leucopenia o trombocitopenia. Y en el lado, buscar siempre hepatosplenomegales y adenopatías. Eso es lo que debemos buscar. El diagnóstico lo da el mielograma. El mielograma, el aspirado de meula ósea, y obviamente hacerle después la citogenética y hacerle el inmunofenotipo. El tratamiento va a depender de lo que encontremos, la quimioterapia, con un neuroprofilaxis. Vamos en la parte de la leucemia mieloide, saber que es la más frecuente en neonatos. Vamos con linfomas. Tenemos de Hodkin y no Hodkin. El de Hodkin, lo típico es la célula de red Stenberg. 1% de todas las neoplasias, más frecuente en varones, dos picos de incidencia, nos importa la segunda y tercera década, que es lo que tiene que ver con la parte pediátrica. Miren, su forma de comienzo es unifocal. ¿Qué quiere decir esto? Que comienza atacando un órgano, un solo foco, y que se disemina por contigüedad linfática o hematógena. Suele alterar la inmunidad celular, a diferencia del no Hodkin, como vamos a ver que altera la inmunidad humoral. El no Hodkin es multifocal, o sea, inicia atacando varios órganos. El Hodkin es unifocal. Las adenopatías son centrales, y hay un signo que se llama signo de Hoster, que duele con la ingesta de alcohol. Síntomas frecuentes, fiebre, suores nocturnos, adelgazamiento. Sigue. Linfoma de Hodkin, clasificación, la que ustedes ven acá, lo que nos importa en la parte pediátrica, que lo más frecuente es la esclerosis nodular en cualquier edad, pero en pediatría lo más importante son es aquello que tiene predominio linfocítico. 5-15% de los casos, mejor pronóstico, pero dominen los jóvenes. Y tiene los denominados síntomas B, que es un paralelo, para que más o menos recuerden, a la clínica de una tuberculosis. Sudores nocturnos, fiebre, y pérdida de pleso inexplicado, más del 10%. Clínica, básicamente, adenopatías, cervicales, mediastínicas, los síntomas B que acabamos de ver, y afectación, hepatoesplénica. Puede haber anemia, puede haber leucocitosis, puede haber linfopenia, puede haberse afectación ósea también. Radioquimioterapia, ese es el tratamiento. Y el no-Hotkin. Entonces, el no-Hotkin es cuatro veces más frecuente que la de Hodkin, es decir que mi neoplasia hematológica ya está clasificada ya, o ya está en orden. Primero leucemias, luego linfoma no-Hotkin, y luego linfoma Hodkin. Ese es el orden que se sigue.